por convocar a todos los que nos están viendo todas las noches diez y media de la noche américa noticias con toda la información y por supuesto un saludo a todos los que trabajan con nosotros ya son líderes en el horario pero no pierden tiempo con la invitación muy bien tenemos invitación chicos chicos cuando ven me acaba de llamar y sabe lo que me dijo que te ha dicho que él y ryan castro va a ser el cantante de de qué